¿Qué hiciste en todo el día? ¿Sabes qué hice? Mi vida es tan productiva Tan aburrida Tan productiva Que yo dormí en mi cama todo el día Eso es lo lindo que hiciste en todo el día Eso es productivo Dormir todo el día es productivo ¿Y qué produce? ¿Qué produce el dormir todo el día? Sueño Pereza Fomenta la pereza Tú eres perezoso Vos sos perezoso Yo soy perezosa Yo trabajo Perezoso ¿Viste qué ocupada paso en mi trabajo? ¿Viste qué ocupada paso en mi trabajo? ¿Viste? Dice a la señora que cuido Ashley por fin paró de comer bacon Y hoy come manzana verde Yo también pido Pido mi cama Para que nadie me la roba Saluda al bichito de tutoriales para principiantes Mejor Dice hola Dice hola Carismaticuk Elena Esther Azucena Carismaticuk Maggie No hay que ver Ashley No mastique así Voy a hacer un ASMR ¿Qué es eso? Cuando pones audífonos Cuando pones audífonos Te bañaste Cerca de tu boca Comes Y hace el rido Uy Y ese milagro Que no Estás con el teléfono en la mesa En la mano Ashley No masticas así ¿Sabes? Personas pagan para eso Uy ¿Para qué? Para oír eso Para oír masticar Ajá ¿Por qué? Porque en YouTube Hay personas que hacen Videos de ellos comiendo Ajá Solo comen Y personas lo ven Y no hacen el ruido Ajá Qué cronchita Tu manzana verde ¿Y sabe que hay gente Que se come la manzana verde Con Con crema de maní? ¿Qué es crema de maní? ¿A vos no te gusta? ¿Peanut butter? Ajá Eww ¿Y por qué andas Esas dos colas Bien socadas En tu mano? ¿Y por qué andabas Desesperada Por esa esclavita? ¿Quién te la dio? Mi amiga La cena de Ashley Manzana verde Hoy empezamos la dieta Ella pesó 85 libras ¡Ashley! Los lentes Juan Carlos no vino Para mover la rama Ashley ¿Sabes qué es mi té? De manzana De manzana Manzana verde El té Lleva Celery Y ginger Dicen que Bueno Para la digestión Y para perder peso Vamos a ver Si es cierto Y quería semillas De marañón Orgánica ¿Cómo se pronuncia Estas en inglés Ashley? ¿A vos no te gustan? Solo a qué venía A mí Cashews En español Es semilla De marañón Y me encantan Porque son orgánicas Ahí hubiera puesto Los bégol ¿Ven? En la pared Chistosa Ashley Te cepillaste los dientes Ashley Vas a botar los lentes Ponetelos Mi amiga dice Que te ves bien bonita Con esto Ashley No seas sucia Ya estás actuando Bien bayunca Y cochina Como la Mayeli Me veo como soy 80 Te ves mayor No Sos 13 Y te ves como de De 11 ¿Qué es lo que te enoja De ser flaquita Y chiquita Comparado con tus amigas? Que te ves más joven Que te ves más menor No pareces que estás en octavo Vas a ir a high school Personas Que son menor que a mí Y vas a pasar de grado Que soy en primer grado Piensa que estás en primer grado No Quinto No creen que estás en octavo Solo otro año Vas a ir a primero de high school O sea El que nosotros Le llamamos noveno En El Salvador Estudiaste Primero a sexto Después de séptimo A noveno Después de noveno Después de noveno Vas a bachillerato Bachillerato Pero acá noveno Está en bachillerato Pero allá en El Salvador Noveno Hasta De séptimo A noveno Es tercer ciclo De primero A tercer año Es el Que aquí le llaman High school Bachillerato Y cuando bajan A la universidad Y cuando bajan A la universidad Cuando bajan A la universidad Entonces Ella fue al nacional Y yo fui a un colegio privado Yo fui a una que se llamaba Liceo Británico En el Solután Y Liceo Stanford Y Instituto Nacional En el Solután Estudié en tres Y de primera a sexto Iba a una escuela Que era solo para niñas Que se llamaba Esther Serpa Porque mi papá No quería que estudiara Mezclada con los niños varones Está rica La manzana verde Vea jodida No quiero No quiero Te la acabaste Se va Los letras Te tapan tu nariz ¿Qué dijeron tus amigas De los lentes? Están muy muy bonitas Juliana no usa lentes Desde que se fue William y Stephanie No te han hablado Y no nos tenés En Snapchat En Instagram No han visto videos Del bebé Ashley ¿Cómo te subes la camisa? Te duele el estómago Así que comiste Dos hot dog Pizza Una payan cheese De Seat Q de Y una manzana Y un pepsi Una pepsi Dos ¿Y cuando almorzaste El stay and cheese Otra? Así que heal Lo que tenés en tu estómago De todo el día Son Dos pepsis Un self white Stay and cheese Pizza Dog UNA manzana verde y dos sodas. Cero agua. No has tomado agua en todo el día. Mi orina está amarillo. ¡Cállate! No se dice así. ¿Hay orina que puede ser rojo? ¡No! Ashley tiene cobertura. Es cobertura. ¿Qué hablé? Es normal, decentemente. Y las orinas son amarillos. Si no tomas mucha agua. Si tomas bastante agua, son claritos. Blancos. Claritos. Blancos. ¡Ay, Ashley! El otra vez. Hoy te voy a quitar los teléfonos y los controles de la tele. Los es pluro. El teléfono no se llama pluro. Se dice plural. La misma cosa. Pluro es dos cosas. Es singular. Porque... Ok, te voy a quitar tu teléfono. El teléfono. No. Y te quería decir que a la hora de... No, porque... Sí, porque mañana hay escuela. No, pero porque tengo que hacer mi flashcards español. Que no sé. ¿Y por qué no hiciste nada en todo el día? Porque no me dan ganas. ¿Y por qué no limpiaste tu cuarto? ¿Y por qué no sacaste la basura? Está limpio. No, 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 no. Anda, ayúdame. Ahora hay que sacar reciclaje. Apurate. Bye, bye. Ajá. Bye, bye. Hasta mañana. Chao, chao. Chao, chao. Ay!